¿Qué tal? Buenos días, ya estamos hoy aquí en la ciudad de Talpa de Allende después de una ruta extenuante el día de ayer, llegamos ya como 10.30 de la noche estamos aquí con nuestros amigos de Ocotlán que año con año nos acompañan queremos dar las gracias, fuimos los primeros en llegar aquí al camión que se está llevando las maletas gracias por la ayuda para subir el maletón. ¿Cuántos años viniendo a Ruta Vallarta? Con este 5, nosotros. ¿Cinco años, todos de pilotos? Sí, todos de pilotos, yo en Cuatro en un tiempo, yo ahora en Reysal. ¿Qué tal la Ruta Vallarta? ¿Cumple las expectativas? Sí, sí las cumple, muy cansada, muy pesada, tarde que vengo de copiloto, muy cansada. Sí, a veces se cansa uno más de copiloto, de venir viendo las perices del piloto y agarrarse ahí que lo demás. ¿Tú vienes dándole en qué tipo de moto? En una cuatrimoto. Cuatrimoto, ¿y qué? ¿Cansado también? Pues no, no tanto, ya acostumbrado. ¿Cuál es la edad de esa gente joven? Sí, ya los viejitos como nosotros, pues ya nos cuesta más trabajo. ¿Todo en orden? Todo en orden, sí, todo súper bien ahora que estuve, la quinta de ella y la mía once. ¿Viene de copiloto? No, con mi moto. ¿Y qué tal al 100? Me quieren dejar aquí, pero no me dejo, me depiendo. No, nada de eso. Pues qué gusto que venga la familia, las damas como piloto y a darle con todo a Vallarta y por ahí nos seguimos saludando y lo que se ofrezca ahí estamos para apoyar. Ok, muchas gracias. Gracias, que tengan buen día. Continuamos con más. Esto es Telemotos desde Talpa de Allende, Ruta Vallarta 16. Bueno, pues ya estamos listos aquí para la arrancada. Talpa-Vallarta, Arturo, buenos días. ¿Todo en orden ya para salir? Buenos días, ya todo listo. Vamos a iniciar la segunda etapa para llegar a Puerto Vallarta. ¿Cuántas horas nos vamos a echar? ¿Cuántas cálculas? Puede ser unas tres o cuatro, ¿no? Si no es que seis. Parada en el cual echar gasolina. Parada en el cual echar gasolina y la mina, pues para ver cómo está, ¿no? ¿Cuántos kilómetros son de aquí a Vallarta ya? Como 120 aproximadamente. Llegamos a Cuale, bajamos por la mina. Así es, bajamos por la mina. Sale, pues ahí vamos con todo. Esto es Telemotos desde Talpa de Allende, Ruta Vallarta 16, Motoclub TT. Continuamos con más. Gracias, Arturo. Buena rodada. Gracias, gracias igualmente. Bueno, aquí tenemos una toma panorámica de lo que está sucediendo aquí en Talpa de Allende. Preparándonos ya para arrancar. Vamos a la unidad deportiva, ahí nos formamos y salimos ya toda la gente para allá. Hay gente que ya se fue, otros van a salir más tarde. Pero nuestro grupo, vamos aquí con los líderes de la Ruta Vallarta 16. Esto es Telemotos. Verán los paisajes que nos esperan ahí en Cuale y la mina. Gracias. 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 Soy Rodrigo Cabello. Gracias. 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 Sigue pasando. Sigue pasando. Salud. 1 Bueno, pues ya venimos aquí Llegando al Hotel Barceló La meta de esta Ruta Vallarta 16 Pero la emoción aquí no termina Señores, porque viene el pool party Y la fiesta de clausura No se lo pueden perder aquí Nos estamos viendo en Telemotos Ruta Vallarta 16-2014 Sábado 6 de septiembre Amaneciendo aquí en el Hotel Sede En Puerto Vallarta Después de una noche de merecido descanso Hoy es el pool party Ya está preparado todo el escenario Allá en la alberca Y en la noche la clausura Y pues a divertirnos hoy Aquí desde Puerto Vallarta Ya está Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, ya nos encontramos aquí en el Pool Party con la gente de Honda Motonova. Queremos dar las gracias a nuestro patrocinador Honda Motonova por tercer año consecutivo en esta ruta Vallarta 16. Continuamos con más. Señoras y señores, ya estamos aquí listos en la noche de clausura de esta ruta Vallarta 16. Aquí termina el evento como tal, mañana la despedida. Pero reconocimientos el día de hoy en la noche a toda esta serie de pilotos, más de 550 participantes. ¿Qué resumen podemos dar a la gente de esta ruta Vallarta 16? Híjole, yo pienso que pues otra ruta más, otro evento más. Creo que como siempre, no sé si mejor o peor que el año pasado. Para mí creo que es mejor. Cambios diferentes, mucho apoyo de las autoridades, la ruta difícil, muy difícil. Pero a eso viene la gente, se divirtió, estamos cumpliendo. Y pues un año más, ahí va. Esperemos que todo siga igual y la gente siga apoyándonos y los patrocinadores para funcionar como siempre. Bueno amigos, pues aquí ya una aventura más que llega a su fin, esta ruta Vallarta 16 con la organización de Motoclub TT. Queremos dar un inmenso agradecimiento a todos nuestros patrocinadores. Rockmar Mayoreo, refacciones para todas las marcas. Zunf, la llanta con más aplicaciones para tu cuatrimoto. Securis Lubricante, es el lubricante perfecto al costo perfecto. Remolques Catamex, los remolques ideales para transportar tus unidades. Alaska Hitch, los mejores tirones diseñados para cada unidad en específico. Honda Motonova, una empresa más del grupo Vanguardia. Y Linex, los mejores recubrimientos para todo tipo de unidades. Agradecemos también a Motoclub TT, la confianza depositada en Telemotos. Quiero agradecer a Miguel McCormick, Javier Sánchez, Alan Valdés y nuestro buen amigo César Peña. César, un abrazo, que todo siga bien. Agradecemos su presencia, su participación, a todos los involucrados en esta cobertura. Esto es Telemotos y nos veremos por ahí rodando en cualquier parte. Gracias. ¡Gracias! La Ruta Vallarta, 2014. Ruta Vallarta. ¿Ruta Vallarta? La Ruta Vallarta RV16. Ruta Vallarta. Ruta Vallarta. La Ruta Vallarta. ¿Verdad?